Amigos, amigas, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo les va? Tenemos ahí en control de emisión de esta máquina de pensar, lo tenemos a Gonzalo Gervás, para hoy vamos a continuar, bueno, esta semana un poco especial, ya sea santa de turismo o ciclista, vamos a hacer una semana especial en La Máquina, no hay un autor temático, por lo tanto, les propongo para hoy escuchar lo que fuera la presentación de la antología de poesía uruguaya del siglo XX, la antología que sacó en Visor, en la editorial Visor, el poeta Rafael Courtoisí, ustedes saben, se presentó ese libro, ese libro importante, Rafael Courtoisí nos ha estado hablando sobre él en La Máquina de Pensar, pero esta es la presentación que se diera en el Museo Blanes, vamos a escuchar en primer lugar al presidente de la Academia de Letras del Uruguay, al doctor Wilfredo Penco, y después vamos a escuchar la lectura de poemas que hizo la actriz Estela Medina. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos hoy una vez más en el Museo Juan Manuel Blanes, a cuyo director una vez más también le agradecemos su hospitalidad por recibir a la Academia Nacional de Letras en la celebración del Día de la Poesía. Hemos celebrado la poesía con grandes poetas uruguayos, con homenajes a grandes poetas uruguayos, como Idea Vilariño, Amanda Berenguer, Marosa Di Giorgio, Juan Cuña. Hoy queremos dedicar este día a presentar una antología de poesía uruguaya, de poesía en el Uruguay, cuyo responsable es Rafael Courtoisí, antología que ha sido publicada en España y que tendrá también circulación internacional, incluido naturalmente en nuestro país. Yo me voy a limitar en primer lugar a presentar al antólogo, que por cierto todos conocemos, como poeta, como narrador, como ensayista. Su talento poético se puso de manifiesto con precocidad en su primer libro, Contrabando de auroras, lúcido, equilibrado, cuidadoso con la palabra y a la vez audaz, diestro, vertiginoso y agudo en su reelaboración. En poesía publicó una serie de títulos, entre otros, Tiro de Gracia, Orden de Cosas, Cambio de Estado, Textura, Música para Sordos, La Biblia Húmeda, Mirar de Ciego. Sus poemas han sido recogidos también parcialmente en antologías propias y bajo títulos recopiladores, como Instrucciones para leer Cenizas, Fronteras de Umbría, Palabras de la Noche y el más reciente Tiranos Temblar. En Narrativa, en la que dio a conocer relatos y novelas, se inclinó con preferencia por la paradoja y el impacto de un lenguaje imperturbable y persuasivo sobre un mundo violento y transgresor que estalla y se fragmenta. Desde esa perspectiva de la ficción, dio a conocer el mar interior, el mar rojo, el mar de la tranquilidad, cadáveres exquisitos, vida de perro, agua imposible, tajos, caras extrañas, sabores del país, santo remedio, coma de mascar. Obtuvo premios nacionales e internacionales, entre los que se destacan los de la revista Plural, en México, de la Fundación Visor, en Madrid, el Jaime Sabines, de México y el Blas de Otero, de Madrid. Fue traducido a varias lenguas, inglés, francés, italiano y portugués. Ejerció crítica y periodismo en opinar, brecha, el suplemento cultural del país. Algunos de sus textos aparecieron firmados con el seudónimo Xavier Uranga. Docente en literatura iberoamericana y en el área de comunicación, ha sido profesor invitado en universidades norteamericanas y europeas y dirige seminarios y talleres de estudios culturales y escritura creativa. Hoy, Rafael nos va a dirigir la palabra para explicarnos sus criterios antológicos, su metodología para elaborar esta antología de la poesía uruguaya en el Uruguay en el siglo XX, que, como toda antología, seguramente está abierta al debate, como lo han estado siempre, desde las primeras antologías uruguayas en el siglo XIX, empezando por la de Luciano Lira, el famoso Parnaso Oriental o Guirnalda, u otros Parnasos, como el de Raúl Montero Bustamante, Parnaso Oriental, o Parnaso Uruguayo, como el que elaboró Antonia Artusio Ferreira, o la colección de poetas de Enrique de Arrascaeta y la otra de Víctor Arreguine, o las flores uruguayas, que así se titulaban también las antologías de poesía en el siglo XIX, cuyo autor fue Heraclio Fajardo, y más cerca, ya ha entrado el siglo XX, antologías como la de Mario Falcao Espalter, o la de Ildefonso Pérez de Valdés, la antología moderna de la poesía uruguaya, con epílogo de Jorge Luis Borges, o aquella antología tan controvertida también y tan modélica, como fue 18 poetas del Uruguay, del argentino Romualdo Bruguetti. También se podría citar el mapa de la poesía de Juan Filartías en el año 30, o la pequeña antología de León Medina, o la enorme antología o exposición de Julio J. Casal. Por supuesto que ya en los años 60, la antología de Alejandro Paternay, 36 años de poesía uruguaya, o la polémica en dos tomos que publicó Domingo Bordoli, en el Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República, o el índice crítico de la poesía uruguaya, de Alberto Zunfelde, también en el siglo XX, o el tomo de la poesía hispanoamericana dedicado a Uruguay, de Ginés Alvareda y Francisco Garfias, y más recientemente todavía, la antología orientales de Amir Ahmed, o la antología crítica de la poesía uruguaya de Roberto A. Prato, u otra antología más cercana todavía, titulada Nadie es igual después de la poesía, de Gerardo Ciancio. Todos estos títulos, todos estos nombres, nos dan una idea de cómo la poesía uruguaya ha sido recogida, seleccionada, en muchas oportunidades, desde hace dos siglos. Y en este año que estamos celebrando también el Bicentenario, aparece una antología cuyo responsable es un poeta que todos respetamos, admiramos y aplaudimos, que asume esa responsabilidad como también la asumió hace algunos años, junto con otros dos escritores, en una muy polémica antología plural de la poesía uruguaya. Ahora, en este año, aparece esta selección de Rafael Courtoasí, en este año del Bicentenario, y en España, en Madrid, con circulación internacional. Por eso, por todo esto, por este marco, hemos querido dedicar el Día de la Poesía a este trabajo. No sin antes, agradecer muy especialmente a la académica Estela Medina y a Washington Carrasco y Cristina Fernández, que también han tenido la generosidad y la gentileza de acompañarnos en el día de hoy con poesía uruguaya musicalizada. Muchas gracias. De mirar lo inefable. Yo muero extrañamente. No me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida. ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida devorando alma y carne y no alcanza a dar flor? ¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida que os abrazaba enteros y no daba un fulgor? Cumbre de los martirios. Llevar eternamente, desgarradora y árida, la trágica simiente clavada en las entrañas como un diente feroz. Pero arrancarla un día en una flor que abriera milagrosa, inviolable. ¡Ah! Más grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios. También de Delmir Agustini, otra estirpe. Eros, yo quiero guiarte, Padre Ciego. Pido a tus manos todopoderosas, su cuerpo excelso derramado en fuego sobre mi cuerpo desmayado en rosa. La eléctrica corola que hoy despliego brinda el nectario de un jardín de esposas. Para sus buitres en mi carne entrego todo un enjambre de palomas rosas. Da a las dos sierpes de su abrazo crueles mi gran tallo febril, absinchio, mieles. Viérteme de sus venas, de su boca. Así rendida, soy un surco ardiente donde puede nutrirse la simiente y otra estirpe sublimemente loca. Juana de Ibargurú, rebelde. Caronte, yo seré un escándalo en tu barca mientras las otras sombras recen, giman o lloren y bajo tus miradas de siniestro patriarca las tímidas y tristes en bajo acento oren. Yo iré como una alondra cantando por el río y llevaré a tu barca mi perfume salvaje e irradiaré en las ondas del arroyo sombrío como una azul linterna que alumbrara en el viaje. Por más que tú no quieras, por más guiños siniestros que me hagan tus dos ojos en el terror maestros, Caronte, yo en tu barca seré como un escándalo y extenuada de sombra, de valor y de frío. Cuando quieras dejarme a la orilla del río me bajarán tus brazos cual conquista de vándalo. También de Juana Ibargurú Ibargurú como una sola flor desesperada. Como una sola flor desesperada. Lo quiero con la sangre, con el hueso, con el ojo que mira y el aliento, con la frente que inclina el pensamiento, con este corazón caliente y preso y con el sueño fatalmente obseso de este amor que me copa el sentimiento, desde la breve risa hasta el lamento, desde la herida bruja hasta su beso. Mi vida es de tu vida tributaria. Ya parezca tu multo o solitaria como una sola flor desesperada. Depende de él, como del leño duro la orquídea o cual la hiedra sobre el muro que sólo en él respira levantada. Deliver falco. El abismo. Estoy debajo de mis sueños. Ya ni estrellas ni pájaros nocturnos levantarán mi canto. Fuente de plata y oro es el amor. Amada, tú eras el único asidero, pero yo he mirado al abismo donde ondula libre de nosotros el limo de mis sueños y tus sueños. Desde entonces, ¡ah! Que solo estoy en la tierra y tú que sola no lo sabes y disuelves tus lágrimas en risas. Desde entonces, cuando apoyo mi frente en el tibio regazo de tus senos, algo quiero olvidar que no conozco todavía y crece mi ternura para ahuyentar el miedo. Lejana erra mi alma y en sus flancos llueve la tristeza. Deja que te llore y que me llore allá. También de Liberfalco. Volver. Ya cantaban los gallos, ya sonaban las campanas y él buscaba hacia la frente, hacia la madrugada, sobre calles y suburbios, sobre la ciudad toda en un coro de gallos levantado y triste, él, desasido, se buscaba la frente hacia la madrugada y ya en el día pudo decir alegre el renacido, oh tierra, oh nave solitaria, soy tu hijo fiel y no te olvido. De Jorge Arbeleche. Ritual. Exprimirás cada racimo del verano, ollejo a ollejo, tus dedos uno a uno bañarás en la lluvia sin par de la sandía, con mi saliva bautizarás tu piel y en el blanco sosiego de la leche instaurará la caricia su comarca. La luz abrigará la sombra entre sus plumas y en un estallido de círculos concéntricos el ramaje del sol recubrirá los tristes, los opacos, los cansados, los que entran a su casa por la noche y les suena el esqueleto y el llavero, aquellos que aguardan el fin de los domingos como una bendición y esperan que el lunes se les abra igual a una caja de músicas antiguas, porque cada atardecer retorna Helena a transitar las doradas almenas de su troya y cada mañana con el primer bostezo del día abandona las murallas ásperas de Esparta mientras su vuelo inflama en la galerna y el bóreas el pampero y el céfiro cuando surca todos los mares rumbo a Ilión de Jorge Arbeleche también fiesta porque vengo de un sitio donde parece que siempre va a llover y el agua se resuelve en piedra y bruma porque vuelvo donde mis vivos viven donde mis muertos yacen bajo cipres de opaca raíz oscura y suben azules y cimbriantes bajo el cielo de esmalte de un cielo más lejano para ceñirse las cinturas igual que adolescentes alborotando el aire como una Santa Rita con su lazo de amor enamorado en medio exacto de la luz alegre porque vuelvo a mis lares donde el mundo es fiesta cuando en el aceite de oro de los días se cuece el ajo de la vida el mundo es fiesta cuando la montaña se ama con la nube bajo la blanca sonrisa de los dioses cuando los ríos copulan con la lava escondida de las rocas cuando el árbol rojo del otoño estira hacia el verano los brotes germinales que me serán la brisa encelada por el salto detenido del gamo el vertical aroma del jazmín y la punzante pezuña del bisonte el mundo es fiesta en el aire de radio uruguay la máquina de pensar para comunicarte con la máquina envía un sms al 099 78 0066 o un correo electrónico a la maquinadepensar arroba adinet punto com punto uy si querés volver a escuchar charlas entrevistas o columnas ingresá a piensamáquina punto blogspot punto com y bienvenido al corazón de las palabras continuamos escuchando la presentación del libro antología de la poesía uruguaya en el siglo XX ahora vamos a escuchar a Rafael Curtozzi quiero agradecer a los anfitriones de esta hermosísima casa Museo Blanes arquitecto Pelufo a su señora esposa a las autoridades de la academia voy a nombrar solamente al doctor Penco agradeciéndole especialmente estas palabras de presentación pero a todos los académicos a los presentes señoras señores y aquellos que como los ángeles no tienen sexo que son los poetas supongo que entre los presentes hay muchos de ellos los poetas incluidos y los refusé que pueden formar el salón de los rechazados y seguramente pasar a la fama y seguramente muchos de los que están incluidos son olvidados pero en definitiva los poetas una antología de acuerdo al sentido etimológico griego es un ramo un ramo de flores no cualquier ramo tampoco es un ejercicio búdico de ahora que tenemos esta este golpeteo de la desgracia internacional con lo de Japón no es un ejercicio paciente y búdico de Kebana de un arreglo floral trascendente es un arreglo floral que tiene un propósito de comunicación hay una intención hay una selección hay una pulsión cuando uno hace un ramo de flores depende del gusto depende del tino depende hasta como uno corte cada tallo si lo corta en bisel si arranca la flor hay flores que juntas no son muy bien avenidas la palabra antología entonces es un ramo un ramo de flores ese es el el origen griego la etimología griega y en el panteón latino en la tradición latina se llamaron desde desde el siglo de oro y desde antes florilegios es una traducción literal o flores de la poesía florilegio fíjense que extraña palabra si yo hubiera titulado florilegio de la poesía uruguaya del siglo XX pero en definitiva eso es una antología es una selección voluntaria no es una muestra hay un criterio que no es científico el arte no es ciencia es más les cuento que de acuerdo a mi formación científica ni siquiera la ciencia es tan científica es también un arte pero en literatura evidentemente hay un planteo riguroso reflexivo racional pero lo racional lo reflexivo lo epistémico lo que tiene que ver con la construcción de un saber siempre va de la mano en arte y más en la expresión literaria en la expresión por la palabra más que con la doxa más que con la opinión va de la mano con el patos con la pasión con la empatía y eso es inevitable y no es abrir un paraguas sino plantear simplemente que no hay criterios científicos ni canónicos ni anticanónicos hay en todo caso una multiplicidad de criterios que tienen que ver con la puesta en práctica de una reflexión una razón poética reflexiva en la construcción de esta antología esta antología representó varios años de trabajo y de lectura no tanto de los corpos poéticos de aquellos autores que se consideran canónicos consagrados que están incluidos en la famosa antología también discutida de Bordoli o en otras antologías o en la antología modélica para mí 36 poetas del Uruguay de Paternain podía haber hecho un camino sencillo que era una antología de elite es decir Editorial Visor me da es un trabajo fácil incluyo 15 poetas los canónicos los innegables y el resto los que quedan afuera vivos o muertos porque cuidado que los muertos se atormentan también vuelven por las noches y golpean la puerta del antólogo los vivos dejan mensajes en el contestador o envían mail los incluidos y los excluidos yo no quería hacer una antología fácil de 15 poetas canónicos o de 20 tampoco quería hacer una antología facilonga quería hacer una representación cabal entrañable empática en ese sentido griego del pato de la pasión no de la antipatía pero si de la empatía y dejar de lado la simpatía si tomar la empatía o sea poner pasión poner personalidad es una antología de autor pero a su vez representar un tesoro enorme que tenemos los uruguayos que es ese patrimonio cultural del siglo XX y en especial en el género lírico en especial en la poesía un país pequeño como Uruguay un país que está estratégicamente situado pero que tiene el destino en sus manos mucho más que ser un granero del mundo o un gran piso sobre un depósito petrolero un país que tiene la decisión tiene que articular la poesía la poiesis la actitud creativa el respeto a la palabra y al espesor cultural y a la educación de su gente como el primer patrimonio y eso es lo que tratamos de defender en esta antología una antología que tiene la ventaja sobre otras que está confeccionada y sale a la luz una década después de terminado el siglo XX una antología que reúne lo que se ha dado en llamar canónico figuras ineludibles del 900 como el gran Julio Julio Herrera y Rey Sig nuestro más que nuestro abuelo nuestro hermano mayor alguien que todavía tenemos que leer y que está ahora entre nosotros el año pasado conmemoramos aniversario de la muerte pero Herrera es todavía un capital a descubrir un capital poético pero entendida la poesía no como un ornamento del mira María Eugenia pero también desde el siglo XX la posibilidad de entender la poesía como un acto performático como un acto que une palabra y pose pose en un sentido estético en un sentido de actuación Roberto de las Carreras fue performático en sus libros en la idea del libro objeto en la propia presentación de esos originales que tuve en mis manos que son hermosísimos son objetos de arte en ese sentido desde la perspectiva del presente es un adelantado pero además todos sabemos que fue un poeta performático como saltando en el tiempo lo fue la extraordinaria Marosa Di Giorgio fue una poeta performática Marosa no era ingenua no era inocente Marosa era su propia obra era su corpus textual más esa performance que está colgada en Youtube que está en muchos videos a lo largo del mundo y en ese sentido fuimos algo disruptivos y dijimos bueno a lo canónico vamos a agregar un pionero de lo performático si seguimos en el tiempo se ha hablado mucho que la generación del 30 es una generación vacía o que esa producción de la época del centenario y hablo del centenario de la república pero también hablo del estadio centenario fue como dirían en España una promoción de pasotas que escribían versitos no para nada fue así en esa promoción de algún modo podemos incluir a nuestra Juana a nuestro posible premio Nobel cuando yo estuve en un tris de ser premio Nobel parece que estoy hablando de un campeonato de fútbol y no se trata de eso se trata de que fue merecidísimo para Lucila Godoy alias Gabriela Mistral pero sin duda el país en términos de su constructo crítico a partir de los años 70 fue injusto con esa figura inmensa que es Juana Ibarburú y de algún modo esa figura digamos se desarrolla y tiene la plenitud en esa promoción en esa década del 30 en ese sentido y bueno acá tocan las generales de la ley pero tengo que reconocer la segura firme constante valiente actitud en este caso lo voy a nombrar como académico pero es poeta y por poeta y por empático lo hizo de Jorge Arbeletche señalando en un momento en un momento que que todo el mundo le tiraba a Juana Ibarburú más que piedras se le ha dado la importancia de una obra inmensa de Dios que creo que en esta ya que en el siglo XXI resulte indiscutible no por lo que pueda decir un antólogo como yo ni siquiera un gran académico y un gran poeta como Jorge Arbeletche sino porque se impuso por sus propios textos pero hubo alguien que alentó que pudo alentar la llama la relectura y enmendar de algún modo esa injusticia la década del 30 también tiene dos nombres que no quiero dejar de mencionar Alfredo Mario Ferreiro y un peruano uruguayo Parra del Río pero me voy a detener un minuto en Alfredo Mario Ferreiro porque este aquí que el Uruguay fue un país pionero en tomar el impulso de las vanguardias europeas pero desintoxicar ese impulso quitarle lo tóxico de los totalitarismos el Uruguay que es si es verdad es el impulso y su freno como decía el querido Carlitos Real de Azúa y lo ha sido y lo sigue siendo o como diría mi profesor uno de mis profesores de semiótica Fernando Andach es el reino de la mesocracia es verdad es verdad por un lado es verdad por otro lado también el Uruguay tuvo una virtud enorme que no tenemos que perder y que eso nos ilumina la poesía que es morigeró el absolutismo de las vanguardias fíjense el futurismo que tuvo dos vertientes de signo opuesto ideológico como es Marinetti que terminó siendo un pobre títere del fascismo y de Mussolini y en el otro extremo Mayakovsky que escribió un memorable poema que se llama La nube en pantalones y que terminó suicidándose en el socialismo real esos dos extremos fueron tomados ese futurismo tan tan axiomático tan taxativo que planteaba que un auto de carreras era más hermoso que la victoria de Samo Tracia el auto de carreras de la época de Marinetti andaba a 25 kilómetros por hora con suerte o sea fíjense esa hermosura es como la hermosura de un microchip que yo tengo aquí en este celular dentro de 10 años dentro de 5 tal vez dentro de meses va a ser chatarra chatarra de la edad de piedra de la edad del sílice y sin embargo los poemas de Alfredo Mario Ferreiro lograron tumbar un skyscraper un rascacielo que es el rascacielo del salvo e imaginarlo dormido sobre la avenida 18 de julio esa imagen es mucho más alta mucho más duradera que el edificio más grande que se pueda construir en la ciudad de Montevideo y en todo el Uruguay eso construye la poesía y eso hizo el Uruguay con las vanguardias en otro ámbito Silva Valdés tuvo una influencia muy clara del ultraísmo esa vanguardia española menos conocida que el dadaísmo que el surrealismo que cultivó Rafael Calcino Sassens y su discípulo el jovenzuelo Jorge Luis Borges y dio una vertiente del nativismo que aún hoy cuando uno va por el interior de nuestro queridísimo país en campaña sigue sintiendo una guitarreada y los versos de mi tropilla esos que terminan diciendo habla de la tropilla una tropilla oscura negra una tropilla de caballos todos tienen una mancha una estrella la marca de una luz mala en el anca dice Silva Valdés y al final termina diciendo algo terrible y misógino pero que es humorístico si vos China perdoname pero sos como mi tropilla muy blanquita de piel pero negra de alma y más allá de esa butada algo misógino Silva Valdés es alguien que tomó ese impulso el ultraísmo de esa vanguardia maximal y la llevó a una formulación absolutamente uruguaya eso hizo el Uruguay con las vanguardias incluso con el surrealismo piensen de algún modo por un instante lo que hizo Marosa Di Giorgio Marosa no es surrealista y mucho menos es criollista pero podemos inventar por un momento para entender el hecho de un criollismo surrealista de las chacras ese corpus textual más allá de la genialidad performática ese corpus textual que podemos visitar hoy mismo en las páginas de la antología toma el surrealismo como una herramienta y no como un fin ni como un credo como quería el Pope el sumo pontífice André Breton yo reivindico en esta antología ese corpus de 40 autores uruguayos que han dado esa capacidad creativa original de tomar los vientos del mundo y hacer un vertido en un corpus que es variado que a veces es contradictorio y que tiene un valor que de alguna manera muchos críticos en el mundo de algún modo están conociendo ahora afortunadamente a través de la difusión de Visor quiero con esto decir que toda antología es el inicio de un diálogo si uno pone un ramo sobre la mesa y un par de copas pueden ser de agua agua pura lo que está invitando es a brindar y a disfrutar y eso es lo que estamos haciendo con esta antología vendrán otros ramos vendrán otras copas vendrán otros vinos vendrán los autores del siglo XXI que ya están siendo reflejados en recopilaciones y bienvenidos bienvenidos porque el Uruguay existe también por ese cuerpo poético que es una demostración inteligente y sensible de su voluntad quiero en último término pero primero en mi corazón agradecer nuevamente a la Academia especialmente a la primerísima actriz Estela que nos acompaña a Washington a Cristina que han también vehiculizado y han interpretado y han hecho han hecho posibles apoyeses en nosotros en los miles y miles que los escuchan ya agradecía a Jorge Arbelich y su presencia como poeta y su defensa como crítico de Juan E. Barburú que hay justo reconocer que tiene un gran antecedente esa defensa de Ángel Rama y sobre todo a los lectores que más allá de que lean o no este objeto de láminas de celulosa con manchas de tinta de 464 páginas o lo lean o lo lean en internet o lo pasen a un mp3 o a un ipad o lo que sea no importa el soporte celebren ese acto mágico profundo y reflexivo de la poesía muchas gracias en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar para comunicarte con la máquina envía un sms al 099 78 0066 o un correo electrónico a la máquina de pensar arroba adinet punto com punto uy si querés volver a escuchar charlas entrevistas o columnas ingresá a piensamáquina punto blogspot punto com y bienvenido al corazón de las palabras muy bien en este tercer bloque vamos a escuchar la parte musical de la presentación del libro antología de la poesía uruguaya en el siglo XX que estuvo a cargo de Washington Carrasco y de Cristina Fernández bueno para nosotros es un honor y recordaba la última vez que estuvimos acá fue cuando Wilfredo hola mencionaba el homenaje que le hicieron a idea bailariño estuvimos acá pero en vez de mediodía era de noche entonces para nosotros la poesía es el 50% yo diría más el 70% de este dúo que hace 36 35 años que estamos en esto de la poesía de musicalizar poesía que en la parte que a mí me toca es nos sentimos como como navegantes cuando entramos en las páginas pero a través de las letras de la poesía vamos hundiéndonos en el corazón en las venas en las entrañas del poeta eso por lo menos es lo que intentamos y vamos a comenzar con dos amigos con tres amigos con Jorge Arbeleche Idea Vilariño y Alfredo Zidarrosa la mañana es azul y te quiero en el mar fosforecen gaviotas canta la luz y canta el aire y yo quiero cantar hoy que el tiempo ya pasó hoy que ya pasó la vida hoy que me río si pienso hoy que olvidé aquellos días no sé por qué me despierto algunas noches algunas noches vacías oyendo una voz oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía quisiera morir ahora ahora te amo para que supieras cómo y cuánto te querías quisiera morir ahora te amo ahora te amo para que supieras algunas noches algunas noches de paz si es que las hay todavía pasando como si por esas calles vacías entre las sombras echantes y un triste olor de glicinas escucho una voz que canta y que tal vez es la mía quisiera morir quisiera morir ahora te amo para que supieras cómo y cuánto te querías quisiera morir ahora te amo ahora te amo para que supieras Humberto Méguez hace 35 años Humberto Méguez Humberto Méguez Humberto Méguez y a la danza y a la danza y a la danza enamoró y la danza y la danza bailo tierras bailo aguas bailo tiempos, bailo tiempos, tantos tiempos, que el tambor desencanzó. Y una nube que aplaudía, a la danza se robó, a la danza se robó. Y el tambor subió a su árbol, y de allí río y río, y de allí río y río. Un fragmento de Encuentro de Juana de Ibarburú, que lo unimos con Julio Herrera, una musicalización que hizo Washington de La Vuelta de los Campos, por ese clima bucólico. Olor de manzanillas curativas, manzanillas doradas y nevadas, que guardan las abuelas campesinas. En el flanco dulzón de las cuchillas y en la húmeda axila de los llanos, junto al camino zigzagueador y en torno de los ranchos, la manzanilla da su aroma áspero en los meses de sol. Yo la he sentido hoy, junto al camino que bordean podados tamarindos, y me saltó al encuentro como un perro festejador y amigo, fragancia amarga y sana, que araña un poco la garganta, pero que tiene una bondad de agua. La tarde paga en oro divino las faenas, se ven limpias mujeres vestidas de percales, trenzando sus cabellos con tilos y azucenas, o haciendo sus labores de aguja en los umbrales. Zapatos claveteados y báculos y chales, dos mozas con sus cántaros se deslizan apenas, huye el vuelo sonámbulo de las horas serenas, un suspiro de Arcadia peina los matorrales. Cae un silencio austero, del charco que se nimba estalla una gangosa balada de marimba, los lagos se amortiguan con espectrales lampos. Las cumbres yaquiméricas coronanse de rosas, y humean a lo lejos las rutas polvorosas, por donde los labriegos regresan de los campos. Por donde los labriegos regresan de los campos. Liger Frank. Un día tuve el mar sobre mi corazón como una lengua fría el mar sobre mi corazón y estaba lejos de ti madre mía. Y tu, lejos de mi, navegando en un viento sin banderas, madre mía. No había raíces que esperan debajo de la tierra, ni árboles abiertos.